carrito feliz vamos a ver qué nos trajo lo primero que me estuve comprando fueron estos buffets de aquí que yo los quería morados ustedes saben mi obsesión que es morado y quería que me hicieran más ching y entonces me lo compré para probarlo a ver qué tal estaban funcionando cuando los pruebes ya les contaré cómo me fue también me estuve comprando esto de aquí chicas yo lo he visto a Walmart pero me salió en Amazon y lo quise comprar porque se usan mucho las uñas aurora y esto está precioso miren qué cosa tan hermosa para encarcelar me encanta y por esto de aquí se lo he visto a varias muchachas ya que son los imán citos para medir el largo de las uñas y decidir probarlo déjenme abrirlo y ahora regreso y pues miren estos son los imán citos por ejemplo voy a tomar esta barrita de aquí y cuando tú vas a contar las uñitas de tu clienta lo vas a poner aquí ves vamos a quitarle un poco más una vez lo vas a poner por ejemplo si tu cliente quiere las uñas bien corticas cuando tú la vayas a cortar serían por aquí la verdad me gusta mucho tengo que ver qué tal funciona que se pegan muy bien la verdad la verdad se pegan súper mega bien creo que no se van a mover de ahí cuando lo estoy usando los voy a grabar un videito para mostrarles y pues nada esto ha sido todo que tengan un excelente